Cortana, a mi señal, duérmelo. 30 metros. Prepárate. John. Jefe. No ahora. ¿Qué? Sé que no quiere hablar conmigo, pero es importante que... ¿Con quién hablas? John, escúchame. Con nadie. 20 metros. ¡Alto! ¿Por qué pararon? ¿Cuál es el problema? Halsey inició el protocolo Zed. John. Camina a una trampa. ¿Qué está pasando? De la vuelta y salga ahora. ¡Adun! Lo perdí todo. Señal perdida. Cortana. Perdí a Halsey. Estamos comprometidos. ¿Lo ves? Sabía que haría algo así. Dije que terminaría haciendo algo así. Sin emociones. Hay que irnos. Busca a un Marine. Quédate con él. ¡No! Te encontraré. ¡No quiero quedarme contigo! ¡Tienes que irte! ¡Ya! Doctora Kiss, ¿cuál es su ubicación? Miranda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!